Música Míralo, apenas se le nota la cara de encerrado en casa desde hace dos semanas Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a otro vídeo Bueno, antes de nada, me he tirado un tiempecillo sin subir vídeo una semana más o menos o cosas así Bueno, creo que no ha llegado una semana, pero bueno, por lo menos cinco días que no he subido absolutamente nada Como os dije, bueno, pues fueron las ferias aquí en Ciudad Real, pero ese no es el motivo real O sea, no me he tirado una semana de fiesta ni mucho menos, de hecho creo que fui un par de días nada más Pero el tema está en que empieza ahora el nuevo curso y bueno, pues he tenido que estar haciendo un montonazo de cosas Mientras tanto estoy con el tema mío de la oposición y entre medias me estoy teniendo que sacar el carnet de la moto Así que estoy un poquito como hasta aquí, ¿vale? Entonces si veis que reduzco un poco el tema de la producción de vídeos No penséis que he abandonado o que me he ido, etcétera, etcétera Es simplemente que necesito tiempo para poder hacer un vídeo De hecho he tenido un par de días en los que me he ido a poner a hacer vídeo Y conforme lo he encendido he dicho, digo, si es que no tengo ahora mismo, digamos, ese feeling para ponerme a hacer un vídeo O sea, parece una tontería y de hecho me imagino que para alguien que o no tenga costumbre de hacer vídeos O no sepa un poco de qué va esto Es necesario encontrarte, digamos, en un estado óptimo para poder hacer un vídeo Porque si no te sale un vídeo de mierda, ¿vale? Entonces, como ya os dije, no quería hacer vídeos de mierda He hecho, vamos, ya por 760 suscriptores Estoy feliz que te cagas Pues no quiero de pronto defraudados subiendo Defraudados de... Aquí así, todo en la lengua Defraudados haciendo un vídeo que sea, bueno, pues un vídeo de mierda básicamente Entonces, para evitar eso, pues que he hecho Digo, bueno, me tomo unos días en los que solucione las cosas que tengo Y ya luego después así podemos apretar en un vídeo Así que ya os digo, a ver, mi intención evidentemente es intentar seguir manteniendo una producción de vídeos aceptable, ¿no? Pero que si por lo que sea no puedo subir, pues que ya está, sabes, que no pasa nada Que simplemente ya lo subiré más adelante, no os preocupéis Me habéis hecho un montonazo de consultas Voy a mezclar temas Probablemente los que me han preguntado sobre ello no estarán en este vídeo Pero me habéis hecho un montonazo de consultas sobre el tema de RPG Maker, ¿vale? Y bueno, pues haré un vídeo, en la medida de lo posible, en el que intentaré dar un poco respuesta a todas esas cositas que me habéis preguntado Hay muchas cosas interesantes en cuanto a planteamientos y tal Y hay otras cosas que no las puedo hacer simplemente, o sea, pero bueno Ya todo eso ya lo iremos viendo Y en cuanto a Drakensan, pues evidentemente me he comido Pero así como quien no quiere la cosa, todo el evento de la luna Y bueno, pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? He venido para acá, pero creo que tenía que ir a matar a otro guardián O ya habíamos matado al guardián Y ya, creo que ya tenía las... Esto es para que veáis lo mucho que he jugado estos días, ¿eh? O sea, a tope Consigue el manto y tal, ¿vale? Entonces, vale, simplemente tengo que ir a hablar con este hombre Porque ya tenemos el manto también Así que supuestamente debemos estar protegidos Vale, vamos a intentar entrar un poco Ya sabéis cómo va esto Yo estoy recordándolo Vale, una me la he comido Vale, pero aguanto bien, aguanto bien Bueno, creo que aguanto bien Espérate Vale Creo que sigue vivo, ¿eh? ¿O no? No, vale, vale Ha comido, pero bien Vale, otro poquito por aquí De momento no estamos utilizando guardián A lo mejor deberíamos empezar a pensar en sacarlo Más que nada porque si nos van a estar levantando ¿Qué es esto? ¿Todavía no han solucionado el bug? ¡Qué maravilla de bug! Bueno, como sabéis Había un... Había un bug Que de hecho el otro día subí un vídeo a Twitter Bueno, no subí un vídeo Compartí un vídeo que hizo otro compañero Otro suscriptor Que resulta que iba con el dragón Y bueno, pues como que se le metía el dragón debajo de tierra ¿No? Y es por eso O sea, es un bug Que al parecer, bueno, pues Lo que es el collide El tema de las colisiones De los objetos con la malla que hay de suelo Pues está dando algunos problemitas Entonces se ponen los personajes Como que se cuelan O sea Se acuestan, ¿vale? Es una cosa ahí un poco extraña No sé exactamente si será un tema No sé O sea, exactamente A qué será debido Pero vamos Lo que sí que está claro Es que hay un problema En la imagen Bastante importante Ahora vamos a rompernos esto Porque efectivamente Nos vamos a quedar Ya Ahí estamos Vale, perfecto Ya está Maravilloso Aparte de que Estoy apuntando a Parla Pero bueno Si no tenemos en cuenta Ese aspecto Por lo demás Todo guay ¡Ay! Vale, 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 vale Tenemos que llegar hasta Hasta el hombrecito Y saludarle Coger la misión Y continuar Así que Vamos a A ver Me dan un Mirad, ¿veis? Se quedan ahí Como que se esconden No sé Es un fallo bastante gordo Para que no le hayan metido Ya un aceite o algo Estoy viendo el otro día Que la verdad que Bitcoin tiene un montonazo Pero un montonazo de juegos Entonces Yo entiendo que tendrán Desarrolladores Para cada cosa De hecho Cuando Cuando hacen algún Algún vídeo De De los de Twitch Etcétera Miradlo Ya Ya está por ahí Otra vez en el suelo Siempre aparecen Los ¡Hola! Acabo de cagar Uf Madre mía Menos mal Me he ido por donde había Vale Vamos a hacer ahí Una pequeña limpia Ahí estamos Y le ponemos Uno de esos por ahí Y ahora nos encargamos De este Maravilloso Encendro ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he comido? ¿Qué me he comido? ¿Por qué? O sea Me he tenido que comer Un volondrio o algo No lo he visto Ni venir Ni nada de nada No sé Habrá No creo que haya aparecido Por abajo ¿No? El volondrio No sé Ya me creo cualquier cosa ¿No? Mirad El bug ese Es maravilloso O sea Además que está presente Que te cagas Pero súper presente Yo pensaba que Que era menos Porque de hecho Lo Lo Bueno lo vi un par de veces Y tal Simplemente Y pensaba que Que no era tan Tan repetitivo ¿No? O tan Tan extendido Digamos Pero por lo que estoy viendo Sí Sí que está Joder A ver si no lo he visto Sí que está extendido El puñetero Con los problemas Que eso conlleva Vale Vamos a encargar Me voy a levantar A un puto Tortaka ¡Ah! Vale ya está Nada Esto va fácil Esto va fácil Ya he pasado Que ya aprovechan De limpiar el mapa ¿No? Ya que me pongo Hacemos otro poquito De exterminio De Tortaka Que siempre es bien Madre de Dios Venga Ahí Fechecitos Vamos a poner Más aquí esto Vamos a empezar a meter Un poquito Otro poquito Vamos a empezar Por aquí Bueno desde luego Las fuerzas Se las hemos firmado O sea Hay bastantes menos Ahora Pero aún así Sigue habiendo un huevo Ya sabéis como es Vale Se me está juntando Otro pull Aquí abajo No tengo ganas Otro pull abajo Y otro arriba ¡Uf! ¡Uf! Quítate! No mierda Ese me lo he comido Le he dado Pero le he dado tarde Se estaba regenerando La habilidad Bueno No pasa nada Volvemos a ir ¡Ay! Ahí me lo he jugado Tenía como Tres o cuatro pulls Al mismo tiempo Estaba terminando El segundo Y me quedaban otros dos Uno que venía por arriba Y otro que venía por la izquierda Así que Me han abierto un poquito El ojete ¿Quieres hacer algo? Vale Este es el señor Zabro Os hablé el otro día De él Lo que pasa es que Ahora mismo Hoy Concretamente Prefiero Prefiero hacer todo esto solo Porque Bueno Pues Básicamente Me apetece ¿Vale? No es otra cosa Luego después otro día Sí que Sí que Estar en la partida Con ¡Dios! ¡Me acabo de cagar mucho! ¡Ah! Vale Me he conseguido ir ¡Uf! 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 No puedo hacer otra cosa Digo Es que mirad todo lo que había aquí O sea Es que esto es una burrada ¡Moriros! ¡Moriros! Vale Ya está Ya por lo menos Los que traen gente It's all dead Maravilloso Me falta desde aquí ¡Bien! Ya está Creo que le ha dado tiempo A levantar a uno Pero no sé dónde lo ha levantado Vale Joder Estaba esto petadísimo Pero petadísimo Pero bueno Lo hemos conseguido solucionar Vale Tengo que hacer un pequeño receso Un segundito Vale Ya está Las cosas de Ponerte a grabar Que de pronto te llevan por teléfono Ya Ya tenía otra llamada antes No la he cogido Tío Esto es un poco triste O sea Jugar en estas condiciones Es un poco lamentable Que cuando le vas a dar un tío Se te esconde debajo del suelo Es Cuanto menos Tristísimo No sé ¿Cómo que se espachurran en el suelo? Es una cosa muy rara Mostrar las ropas signias benditas Unas ropas protectoras Dotadas del poder del Firgon Y del dios del hielo Fialnir La ira de Firgon es abrasadora Pero si este manto no os protege Ya no sé qué más hacer Ahora que tenéis las ropas protectoras Acercaos a las llamas Espero que os recuerden El fuego de Firgon Se encuentra en el más profundo del santuario Para llegar allí Tendréis que calmar la ira de Firgon De lo contrario Nos aplastarán las losas Vale Firgon está colérico Los antepasados de los Zoltakas Le construyeron este templo Para ello los herederos escupen sobre él Los Zoltakas tienen que haber despertado su furia Buscad a un guardián Y quitarle el cristal ignio Tal vez pueda deciros Que ha despertado la ira de Firgon exactamente Vale Pues... Más guardianes Qué guay, ¿no? Apenas me lo esperaba Bueno, por aquí Me imagino que no quedaran muchos Zoltakas Al menos en este área Hasta que no lleguemos a lo siguiente Porque hemos hecho ahí un exterminio Bastante curioso Más A ver Para allá Chaquete Un poquito Por aquí otro poquito Y con estas dos cosas Más o menos Más o menos Deberíamos de tener bastante limpio Este pool al menos Digo bastante limpio Pero a lo mejor no todo lo limpio que a mí me gustaría Claro, evidentemente Porque por aquí todavía me quedan algunos Así que Vamos a ir soltando por aquí Y el otro guardian Y ya está En realidad ya las tengo regeneradas O sea que Ya podría empezar a A jugar a Sergio Y acabo con todo Es un poco exagerado Y molesto El 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 O sea Pensaba que era bastante menos frecuente De lo que De lo que es El otro día me pasó De hecho En el video anterior Si os fijasteis Hubo un momento que dije ¿Qué ha pasado? Me he hundido tal Bueno pues Ahí ya empezó el El buff Pero Pero parece que ha ido a más Ha ido a más Y está Un poco roto En ese sentido O sea No sé Pero como os digo O sea Estuve viendo el otro día Que tienen un montonazo Pero un montonazo de juegos diferentes Y no sé A lo mejor me da por Por hacer una saga Big point Por ahí Y ponerme a grabar Algunos Algunos jueguitos adicionales De De big point Pero No sé Por verlo Simplemente Hay uno Uno del espacio Que no tiene más pinta ¿Verdad? Así por lo menos de entrada Vale Este tira escudo Así que Vamos a disfrutarnos de aquí Nuestras minas marias Y al menos Este hunden Es Es súper exagerado Ahora Vamos a intentar Encargarnos Del Liter Solo Deliter Liter Liter Solo Deliter Vale Hay bastante polas de vida Alrededor Así que No debería ser un problema Concer otra Vale Vale Ya será Maravito Pendo Como haya algo que explote Me lo como Por su normal Por irme justo delante Vale Entonces Ya os digo No sé Me parece que Es un bug Que ya deberían haber arreglado O sea Un juego que se supone Que tiene Que tiene tantos usuarios No sé exactamente El número Puedo pasar Puedo pasar Y no me quemo Lo que no entiendo Es porque estas mierdas No se queman O sea Deberían Sufrir la ira De Firgon ¿No? Oh Tu cara me suena Por tema de esto Que ya estamos Con las mismas De siempre Que no vemos el suelo Vale Ahí me da Acabo de llegar A la conclusión Vamos a meter Un poquito más fuerte Total Tengo bastante Tengo bastantes Tengo bastantes No tío No lo he visto Joder Macho Pensaba que había caído En el otro lado Me cago en Que inútil Como estaba puesto En el otro sitio Pensaba que cuando He iniciado la animación Iba Iba a lanzarlo Ya en ese sitio Y nada más lejos De la realidad Mmm Mmm Que de gente Hay ya por aquí ¿No? Yo pensaba que ya Os habíais terminado Y habíais acabado Con toda vuestra puta raza Pero no Parece que seguís Estáis Ahí Todos Oh tío Esta noche He soñado un momento Que No sé por qué Era Era una cosa muy rara Pero Pero era como que Era incapaz De hablar bien O sea Todo lo que decía Estaba maldito No sé A ver dónde va a caer Vale Ahí Es que ya no me fío No comprendéis Vale Ya está Vale Y aquí está ya El cristal ignio Maravitupendo Pues ya está Ya puedo volver y todo Joder Esto ha sido súper rápido ¿No? Por Dios Que roto estoy Ya lo dije En el último episodio Que me hubiera gustado Que el 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 mago Se le viera el manto ignio Vale O sea Que se le viera por encima Un Un rollo Naruto Cuando Cuando está convertido En Que está fusionado Ahí con Con el Kyuubi O sea Molaría Un rollo así Claro que entonces No nos quitaríamos El puto manto En la vida ¿No? Pero bueno Ya que se supone Que estamos cogiendo Un objeto Que es ultra legendario Y no sé qué Tío Lo suyo sería Que se viera como tal Le habéis robado Los cerebros A los guardianes corruptos El fuego arde En vos De Minion Vamos a ver Que ha dispuesto Firgon para ellos En su cólera Oh Firgon está muy furioso Debéis Primero debéis aplacar La furia de Firgon Ofreciéndole sacrificios Lo mejor serán Las cabezas De sus enemigos Enseñadle a los Tortacas De quien es la casa Que están arrasando Llevadlos al fuego A la espada Lo que prefiráis Vale 25 20 Y 35 Vale Que raro ¿No? Una misión Una misión De matar gente No me lo podía esperar Ha sido toda una sorpresa Para mi Bueno Esto De todas formas 25 Va a ir Ultra fácil ¿No? Creo yo Un poquito de mierda Faria Míralo Un día en el suelo Dios Que es súper triste Bueno Espérate Espérate Que no es matar A 35 Me cago en Es conseguir 35 objetos Ya estamos con Otra puta misión De manto Me cago en Tío ¿Por qué? ¿De verdad En serio Es necesario Hacer misiones De este tipo? ¿Necesitáis De alguna manera Tener la La voluntad De vuestros jugadores Echa mierda? Venga Ahora es cuando Te hundes en el suelo Y yo me he hecho Unas risas A tu cosa Tío Me persigue Vale Se me está juntando Otro pool Vámonos 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 Que se me está juntando El pool de abajo No quiero risas Vamos a coger esto Vale Y este cabrón Está levantándome A todo Vale Míralo Como se esconde en el suelo Lanza Lanza la animación Y en el momento De lanzar la animación Hay veces que se hunde ¿Lo veis? Cuando tiene que hacer La animación Del lanzamiento De la bola Como que se hunde En el suelo Y es súper raro El bug este Pero seguro que tiene Una solución Súper absurda Pero claro Hay que buscarla Hay que buscarla Y querer aplicarla Vamos a recoger Todas estas mierdas Bueno Hemos conseguido Completar Uno de los desafíos diarios Hoy en concreto El segundo desafío diario Nos da 200 de sabiduría Así que Bastante bien Vale Ya tenemos ahí 250 Perfecto Ah no Es el de anoche Anoche fue cuando lo miré Bueno Me voy a quedar con este Porque total Vamos a tener que estar por aquí Así que Me he quedado con ese Que más me da Bueno Vamos a recoger por aquí Cabezas de carne recogidas Cabezas de toltaca Que habría que ver El inventario de este hombre Ahí Todo lleno de cabezas De gente De restos De cuerpos Y de todo O sea Tiene que dar un puto asco Es como la No sé La nevera de Aníbal Lester ¿Sabes? Pues nuestro Nuestro inventario No te creas tú Que se lleva mucho Quieto Que me vas a dar Vale Muérete Hombre Que me levantes más gente Que no me hacen falta Vale Vale Bueno a ver No tiene pinta de ser tampoco Muy muy larga ¿Vale? O sea Y con eso no estoy haciendo Ninguna alusión Sexual Simplemente Parece que la misión Esta va a ser Va a ser más corta De lo que En una primera distancia Pueda parecer ¿Por qué no ataco? ¿Por qué no ataco? No ataco ¿Qué ha pasado? Ah coño Que se me han movido ¡Aaah! Se me ha movido la habilidad Vale Estupendo Es un gran momento Para cambiar las habilidades De sitio Tío Pero se me han cambiado Aquí un montrazo de cosas ¿No? A ver Tú tenías que estar aquí Ahí Ya está Joder ¿Por qué a mí? Uf Qué rabia tío Debería haber un sistema Para poder bloquear Las barras Como existe En la mayoría de juegos Y no que de pronto Pases por ahí Y lo mismo Para el tema De lo del chat No sé si os ha pasado Alguna vez Que a lo mejor Estáis Estáis apretando Por lo que sea Pasáis por aquí Y mirad ¿Veis? Manejo el tema Tendría que detectar Cuando el ratón Está pulsado ¿Veis? La animación O sea no la hace Es como que se hunde Antes de llegar La animación Bueno A lo que iba Tendría que detectar Cuando entro Dentro de la región Del chat Con el ratón pulsado De esa forma Se sabría que Vengo de estar Clicando por otro lado O sea que no es No es mi intención Mover el chat Me hago entender ¿Y tú por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha salido ahí Otro pool ahora? Miradlo, miradlo Cuando tiene que hacer Esa animación Se hunde Es maravilloso Le ocurre Todas las veces Detenerse ahí Con El Tito Armadurazo Vale Perfecto Quedas tú Y tú Ya está Ya podemos recoger Tranquilamente No levantes a nadie Hombre Está tranquilo ¿Quién te ha llamado? Vale 14 de 25 7 de 20 7 de 20 Va bastante más rápido Lo que yo esperaba Inicialmente Bueno Con eso les hemos dado Ya un pequeño sustito Vamos a meterle Este segundo sustito Vamos a ponerle Esto Vale Lo esperamos un poco Y ahora Para allá Y para acá Míralo Cuando hace la animación Tío Es que se va Al garete Automáticamente Yo no sé Tío Al final Palmo Verás Voy a coger esto Y una podi de vida Perfecto Venga No muérete Voy a darte Bien duro Fuerte En tu No Quítate de ahí No todavía Bastante Vamos a quitarlo de aquí Un poquito de 8 Vale Vale Quítate No mierda Que me he comido Un golpe Nada más Me ha bajado Media vida De un golpe Algo ha pasado ahí Yo sigo pensando Que cuando están Cuando están Metidos debajo De tierra Creo que hay veces Que la bola Sale por abajo O sea No sé por qué Pero tengo esa sensación Porque no es normal Que me bajen Media vida De un golpe O sea No es normal No sé que hayan Coincidido dos golpes O algo por el estilo O EDC Vale Pero no sé Sería un poco extraño A ver Extraño Es bastante probable Pero me refiero Que por la posición En la que tenía Yo en ese momento Me resulta extraño Porque creo que Solamente tenía Uno cerca El otro Estaba aproximándose Y todavía no estaba En rango De golpe Sabéis que Cada enemigo Tiene un rango ¿No? Un rango Tanto para perseguirte Como para Como para Atacar Etcétera Mirad Esa puta animación Que se meten De bajo el suelo Qué asco Tío Es que me está dando Muchísima rabia No sé por qué Se tienen que esconder Bajo tierra Qué mente depravada Ha pensado esto Pueden crear Un nuevo mob A partir del Del glitch este Vamos a recoger Todo esto de por aquí Que se nos han querido Unas pocas cosas Venga morete Y dame algo No me das nada Gracias Eres muy majo Señora momia Vale Vamos a ver Por aquí abajo Si tenemos algo I think No Por aquí No Hombre Nos hemos dejado Por aquí Una cabeza Míralo 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 Se estaba ahí Que estaba Un puto ninja Se estaba escondido Vale Esta bola No me la tomo No pasa nada No vamos a ponerlos aquí Y vamos a Repartiramos De esta zona Vale Perfecto Vale Hemos sacado Otras poquitas cosas No mucho Pero algo más Hemos sacado 18 de 25 Eso está ya casi Doné Y 19 de 25 Las cabezas de los Zoltakas Evidentemente Es lo más sencillo De conseguir ¿No? Por cierto ¿Os habéis fijado Que en esta zona No hay No hay arqueros? No sé por qué Me gustaría Que hubiera Algún tipo de lógica En ese tipo De cosas O sea No sé Que de alguna forma Te explicaran Que los arqueros Solamente están En las zonas Abiertas O O Odian El El calor Yo que sé Alguna historia Que tuviera sentido Para el por qué Llevo matando arqueros Desde Hace ya Cosa como de Tres semanas Y por qué Ahora de pronto No hay arqueros Me gustaría Algún tipo De explicación Al respecto No No que A ver Aclaremos Ese Ese historia ¿No? O sea No porque Realmente La necesitemos Sino porque Estaría bien O sea Estaría bien Porque Lo dotaría De sentido No sé Si está escondido Tío Es que Claro Como se meten Debajo de tierra Como se meten En un sitio De estos No lo ves O sea Es maravilloso Es maravilloso Realmente Vale Otra piecita más Por aquí Me están dando Ahora bastante menos Menos objetos En general Venga Darme uno 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 Bien Ya está Con eso me puedo dar Por satisfecho Ya me han dado Uno Vale Los soltacas Creo que ya no me queda nada O sea Son solamente Cazadores de carne Me parece que aquí hay Bastante pena Un regalo Oh Que me he equivocado De tecla Vosotros también Lo habéis notado ¿Verdad? Vale Un poco Habrá un pool Allá arriba Así que tampoco Me quiero acercar mucho Porque me estoy viendo Que me lo voy a comer Like a box Vale Vamos a limpiar Todo esto No nos interesa Que haya unidos Para aquí Vale Míralo Escondido Tío Es súper triste El bug este Me escribieron el otro día Bueno La verdad que me escriben Bastante En twitter Porque Bueno Pues aparte de que Últimamente Pues estoy también Más pendiente De twitter También Mantengo más conversación Con ellos Y bueno Pues siempre me lo ponen Que están solucionándolo Y tal Y yo entiendo que A ver Pues es como todo El programador de turno Llega Y tiene un to do list Que se le llama Vale Que es un to do list Pues para el que no lo haya traducido La traducción es literal O sea Cosas para hacer O sea Tal cual Entonces En el to do list Digamos que las tareas Se suelen dividir por niveles Niveles de prioridad Y muchas trapeces El jefe de proyecto En este caso Pues me imagino que será Este hombre Que es rubito Que es el jefe de diseñadores Y de programadores O algo así Vale Que no me sé el nombre Vale O sea Soy muy malo Para los nombres El caso es que Que bueno Pues Me imagino que este hombre Llega Y va a poner las prioridades Y están los programadores Allí Tirándose de los pelos Porque dicen Pero tío Que tenemos esto aquí pendiente Que hay que solucionarlo Que no sé qué Y dice Ya ya Pero es que Desde arriba a mí Me han dicho Que tenemos que solucionar Primero Esto otro Y entonces A lo mejor hay Un to-do list Con algún tema de pagos Por ejemplo ¿Vale? Y siempre va a ser prioritario Encima del juego Bajo Bajo mi criterio personal O sea Luego después A lo mejor ellos No lo hacen así Lo dudo Pero por lógica de empresa ¿Vale? Porque al final A ti que es lo que te interesa O sea Te interesa que Los cobros vayan bien Si la gente cobra Pues paga En este caso ¿No? Tú puedes seguir Haciendo cosas Si no cobras Pues no puedes seguir Haciendo cosas Entonces Siempre va a ser prioritario Todo lo que tenga que ver Con ese tipo de cosas Si hay un problema Por ejemplo Con Ya no No con el sistema de pagos Sino simplemente Mira Ahí escondidito Que triste tío Es el bug Bueno Si hay un problema Por ejemplo Con un Con un evento ¿No? Que la gente no puede comprar Determinado objeto Que necesitan Pues va a ir siempre Por delante A ver Copa y se ha congelado Vale Ya está Bueno Estos me han dado algo más Cabeza De cazador de carne Creo que son los mismos Cazador de carne Cabeza de toltaca Ah mira Cabeza de toltaca Todavía me quedaban Por aquí Vale Matar a ese ¿Aca ha ido otro pool Justo aquí al lado Ahora o que? Vamos para atrás Que no tengo ganas De arriesgar Vale Cabeza de toltaca Con eso tenemos las 25 Esto es otra cabeza de toltaca No me sirve para nada Y ya solamente Me quedan los Cazadores de carne Estos Cazadores de carne O Si cazadores de carne Un hombre interesante Para un tío que le sale una boca del pecho Así que ya os digo Son las eternas peleas Los programadores por norma general No No pintamos mucho Hola bro Soy Carplos Este muchacho Portaluz Carplos Creo que me comentó En su momento Que si conocía Un clan De españoles Y tal Para jugar Que bueno Porque le hacía falta Y todo eso Me lo habéis comentado Varios En algunos momentos Y Y os digo Casi lo mismo O sea Ponerlo Iros a King's Hill O sitios así de estos grandes Y ponerlo en el chat general Al final siempre va a haber alguien La comunidad de Drakensan Por norma general Es una comunidad bastante Bastante cooperativa Aunque se empeñen en En romper la cooperatividad Evidentemente Porque se empeñan A base de De ponerle trabas a la gente Pero bueno A ver Son Son cosas Son cosas de Política de empresa Digamos Con eso me refiero Por ejemplo Al tema de los De los De los foros Cuando Se produzco Se produjo Joder Se produzco Cuando se produjo El último glitch Este que Que tuvimos Con el exploit Que hicieron En el evento Del quinto aniversario Mucha gente Entró en el foro Y se quejó De hecho hubo Un muchacho Que lo llegó a poner En un vídeo En Youtube Simplemente Por la rabia Que llevaba adentro Y bueno Pues es lógico Que por política De empresa No quieran Que ese tipo De cosas Trascienda mucho Sobre todo Si le están dando Solución Pero por cierto Estas plantas Estas Concretamente Son iguales Que los helechos Estas y estas Iguales que los helechos Que hay en Arc Comentario Vale Vuelvo ya A mi A mi dialéctica Entonces Bueno pues el caso Es ese que Evidentemente Por política De empresa Pues es normal Que no quieran Que ese tipo De cosas Estén ahí Trascendiendo Pero si que se Creo que ha habido Otra fecha Es que En temas Que son a lo mejor Colaborativos Puramente Colaborativos No de opinión No de gente De gente que a lo mejor Ha escrito Se ganan Baneos Gratuitos Sin Sin llegar A darles Explicación De ningún tipo O sea Simplemente De pronto Te banean Y ya está Y se lo comen ¿Sabes? O sea Pero así Laica Boss Y bueno Pues es Es cuestión De cómo De cómo Están organizados No sé Eso yo creo Que lo que hace Es mermar La comunidad En foros Porque si es Por discusiones Y de estilo Ya sabéis Que este tipo De juegos En general Los juegos Dan mucho Pie A hablar Sobre Sobre el tamaño De los fallos De cada uno Pues Evidentemente Puede generar Bastante conflictos ¡Hombre! Un cubo! Gracias Puede generar Bastante conflictos A la hora De estar En el juego ¿No? Como tal Y en un foro Que bueno Se ponen Niños Sin Ningún tipo De respeto Y cosas Por cierto Voy sin esencias Tío Soy el puto amo Vale Me lo podéis Achacar ahí A A mí Vale Bien ¿Qué iba a hacer yo tío? Ah sí Mirad cuánto Me quedaba de esto Me tiene que quedar Ya poco ¿No? 35 de momias De las selvas Reanimadas ¿Cuáles son las momias De las selvas Reanimadas Tío? ¿Esas son las que hay Fuera? Vamos a ir para allá Por si acaso No lo sé Si son esas Pues Corto por aquí el vídeo Y ya está Porque llevo 32 minutos De este Y el otro Creo que lo he dejado En 9 minutos O algo así O sea que Va bastante sembradete El capítulo de hoy Pero bueno Ya que me siento Y que me pongo Pues quería traeros Un capitulillo Un poquito Consistente No No Esos Esos De la carne Normal Hostia Pues no sé Cuáles son las Reanimadas Tío A lo mejor Están dentro Del templo También puede ser ¿No? A ver Vale Efectivamente Si hubiera utilizado El El Visor este Pues lo hubiera Hecho de otra manera Pero bueno El caso es Que Lo voy a dejar Por aquí Vale Efectivamente Están aquí dentro Tío Hay que entrar Al templo Para matar a esos Bueno Lo hacemos en el próximo episodio No pasa nada Eh Nada Lo dicho Ya sabéis Si flojeo Subiendo vídeos y tal Es porque Estoy hasta las tetas Vale O sea Estoy súper liado ahora Y bueno Intentaré Mira parece que tengo La barba al corte Tío Y es el micro Bueno Intentaré en la medida De lo posible Mantener un ritmo adecuado De subida de vídeos Y tal Pero tendré que ir Pasando De una serie a otra O sea que si tardo Un poco en subir Track and Sane Porque mientras tanto Estoy subiendo RPG Maker Si no estoy subiendo Algún juego De Free to Play Si no porque Esté Haciendo algo de Minecraft Que lo tengo Súper abandonado Pero bueno Que intentaré Ir compensando Un poquito Y en la medida De lo posible Los fines de semana Si puedo Intentaré grabar Todo lo que Me sea posible Para que tengáis La semana Bastante repletita Si no puedo grabar Durante la semana Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!